Confirmado, Folclor tuta, tercera edición, Río Bamba, ciudad de las primicias, será testigo de algo extraordinario, frente a frente, mano a mano, por Chimborazo, Cachamanta o Hambrito, Cauca Desde Octavalo, Alex Ocora Los máximos exponentes del folclor romántico ecuatoriano, Cauca vs. Alex Ocora Y con ellos, Niukanchiñan, Taitaweed y Rimai Viernes 6 de octubre, 19 horas, Imperio Sala de Recepciones, Mía y Eruquíes Entradas y a la venta, cover 10 dólares, Cauca vs. Alex Ocora Alex Ocora